Un chambre de dos que se aman, un hombre bueno, que espera una mujer, la mujer de su sueño, una mujer bonita y coqueta. Hijo de la gran... ¿Qué desmadre venís haciendo ya, hombre? Pues sí, como hay que ir del camino. Una vez que yo venía del pueblo, no encontré a la Ñamu, Úrsula. Estaba hablando con don Heriberto, le dijo que hoy o mañana le iba a traer la semilla, que si era posible, hasta se le iba a dejar en su casa. ¿Y ese saco, Úrsulita? Son mis cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!